Hola amigos, mi madre me dio un truco sobre cómo quitarle las manchas a los cucharones blancos. Porque mira cómo estaba el mío súper manchado y feo. Jamás volvería a dejarlo de este color. Lo primero que vamos a hacer es que en un recipiente vamos a añadir un poquito de agua. Dinos en los comentarios desde donde nos escribe para en el próximo video mandarte un saludo especial. De segundo paso añadimos un poco de bicarbonato. El saludo de hoy es para Bel Cibernal desde Colombia. Luego añadimos una pequeña cantidad de vinagre. Ustedes mismos ven la reacción que hace. Dejamos que baje la espuma para que no se bote del recipiente y luego por último vamos a añadir un poco de cloro. Luego del cloro añadido ya tenemos nuestra mezcla completa. Voy a buscar mi cucharón y lo voy a entrar en la mezcla. El tiempo que el cucharón durará dentro, pondré el video más rápido. Ustedes mismos verán cómo el cucharón va blanqueando. Entramos y movemos y movemos, para que este sea cubierto completamente. Vamos a dejarlo reposar por 5 minutos. Mientras más lo dejemos reposar mejores resultados vamos a obtener. Mira cómo va blanqueando mi cucharón. Lo único que lo puse de un lado y la mezcla blanqueó más de un lado que del otro. Trataré de sumergirlo completo. Debí elegir un recipiente más hondo para que lo cubra por completo. Y pensándolo bien, voy a buscar un recipiente más hondo y así quedará cubierto por completo. Exactamente como queda este. Ahora lo vamos a dejar reposar por 10 minutos más y vamos a ver cómo queda. Ya ha blanqueado muchísimo. Este truco es espectacular para blanquear los cucharones y no tenerlos así de feo en nuestra cocina. Pero le han quedado unas marcas, no sé si pueden notarlas como yo las noto. Aquí les muestro. Para quitar esta marca, lo que haremos es, en un recipiente que tengas en casa, añade un poco de detergente o jabón de lavar los platos. Así como yo lo estoy haciendo. Añade la mezcla que hicimos anteriormente y con el brillo de fregar, frota el cucharón hasta que no vea las marcas. Como ustedes vieron este truco es súper fácil. Si eres muy débil a los olores fuertes, puede ponerte guantes o mascarilla. Si quieres que tu cucharón aclare más rápido, no tengas miedo en poner aparte un recipiente con un poquito de limpiador de piso. Y este quedará listo. Jamás imaginé que este cucharón iba a volver a su color original. Mira lo blanco que ha quedado. Este es el truco más maravilloso nunca antes visto para aclarar un cucharón. Muchas gracias por ver mis videos. Creativo, divertido.